Bueno y muy pendientes ya saben ustedes del tiempo, en este caso meteorológico, en esta mañana la inestabilidad meteorológica está provocando algunos problemas en los aeropuertos, principalmente en La Palma, donde además la lluvia Mónica Gómez hace correr el barranco de las angustias. Así es Estivali, buenos días, aquí en este punto donde nos encontramos esta mañana en el puerto de Tazacorte la verdad es que tenemos todo, todo lo que ha activado ese aviso amarillo. A mi izquierda vemos como la cantidad de lluvia caída entre ayer y hoy ha hecho que el barranco de las angustias vuelva a correr. También tenemos aquí mucho viento y vemos también el mal estado de la mar. La verdad es Estivali que esta estampa que le estamos mostrando, la del barranco de las angustias corriendo, es habitual que ocurra en invierno, pero la verdad que lo hizo en noviembre de manera más escasa y ha tenido que llegar la primavera para ver esta imagen que nos ha dejado esta borrasca. Nos acompaña esta mañana Juanma Hernández, presidente de Meteo Isla Bonita. Decíamos, nos está trayendo la primavera lo que no trajo el invierno. Sí, exactamente, y además como decimos hoy, hoy es un buen día, es decir, estos días que nos gustan los afineros de la meteorología con lluvia, con viento, con este tiempo un poco desapacible para el resto, pero bueno, nosotros lo estamos disfrutando. La verdad que llevamos unos días espectaculares desde el punto de vista de la meteo. ¿Cantidad de lluvia importante la que ha caído ayer y la que está cayendo hoy? Sí, vamos a ver, estos tres días casi desde el, yo diría que es el viernes por la noche, especialmente yo diría que es el sábado por la tarde noche, llevamos prácticamente ya más de 100 litros en muchos puntos de la isla, especialmente en las cumbres de esta isla, por eso vemos el barranco de las angustias corriendo de esta manera. Bueno, Juanma, ¿y qué nos espera? Vale, nos espera prácticamente que terminemos con la situación hoy, ¿vale? En principio hoy nos está afectando la parte central del núcleo de la borrasca, por eso tenemos este tiempo hoy, pero prácticamente esta tarde ya va a remitir, ¿vale? Va a remitir y prácticamente mañana se quedará algo de tiempo por Punta Gorda, Tijaraf y Garafía, y bueno, ya prácticamente el miércoles ya dejará de, volveremos a nuestro tiempo normal que es el alicio. Bueno, y estas imágenes que estamos viendo, que han hecho correr el barranco de las angustias, pero decir que está siendo afortunada toda la isla, lluvia generalizada, lo que decíamos antes de empezar el directo, no ocurría en el invierno, esta vez es generalizada y se beneficia toda la isla. Sí, como decía el compañero Carlos esta mañana en el grupo de Meteo, decía que cuando llueve del oeste se ve beneficiado toda la isla, es decir, eso es verdad, es decir, las lluvias han sido generalizadas, no podemos destacar un punto más concreto donde haya llovido más, sino esos 80 litros en general que ha caído de media en toda la isla, se puede repartir prácticamente en todos los municipios. Muchas gracias Juanma, pues lo que decíamos, aquí tenemos todo concentrado ese aviso amarillo, desde el Cabildo nos indican, Estíbali, que de momento no hay incidencias, tan solo se han producido algunos derrumbes en carreteras que ya están siendo solucionados por los operarios de infraestructuras, también hemos preguntado, porque estamos preocupados por esa zona afectada por la erupción volcánica donde se acumula mucha ceniza, de momento sin incidencias en esa zona. Y bueno, decía Juanma que este es el día que gustan los meteorólogos, a los redactores no tanto, Estíbali. No, sobre todo cuando te coge ahí la intemperie, Mónica, con ese viento quizás es lo más molesto, pero al fin y al cabo el agua se necesita y sobre todo en la isla de La Palma, que vienen padeciendo ya una sequía importante. Gracias Mónica, buenos días. Buenos días compañeros.